Desde la Alianza existe la gran preocupación por el avance de tecnologías que está teniendo Rusia y China. La compañía por desarrollar y controlar, las nuevas tecnologías se están intensificando. Rusia está invirtiendo y utilizando tecnología disruptiva para poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra determinación. Y China está invirtiendo masivamente en inteligencia artificial. Un alto general del norte pide que los Abrams no sean casados por el ejército ruso. Putin evoca por unas relaciones fuertes con América Latina. Rusia y los países de América Latina tradicionalmente tienen mucho en común en sus opiniones sobre cuestiones internacionales. Los latinoamericanos siempre han luchado por la autosuficiencia y la independencia. Y la historia de su continente está llena de ejemplos claros de ello. Zelensky visita Kiev, el monumento conmemorativo del 82 aniversario de los fusiliamientos masivos de los nazis. Un gran depósito de municiones de Ucrania fue destruido por un ataque aéreo de alta precisión en la provincia de Gerson, según informó el Ministerio de la Defensa ruso. Drones ucranianos atacan la red eléctrica en la región de Kurs, según un funcionario ruso. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en medio de lo que es la polémica de la llegada de los Abrams y la petición que hicieron desde el Departamento de Estado para que respetaran a estos equipos occidentales en el terreno de batalla, sobre todo la petición a los rusos. Pues estas son imágenes que expuso este miércoles Anthony Blinken con sus dotes musicales, tocando la guitarra e interpretando la icónica canción de Blues Hockey Cooking Man de Muddy Waters. Si esto no despeja la casa, no sé qué lo hará, bromeó Blinken antes de empezar su actuación en un evento para promover la política exterior estadounidense a través de la música. Tras acabar su show, el secretario fue ovacionado por los presentes. ¿Qué tal esto? Cámara de Representantes del Norte retira objeciones de ayuda a Ucrania del proyecto de ley de los gastos de la defensa. ¿Nos estamos preparando para un nuevo frente de batalla? Esa es la pregunta que muchos internautas se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Con el cruce de declaraciones entre el gobierno comunista de China y las autoridades de la isla de Taiwán y el norte de por medio. Esta información y mucho más, los invitamos a que se caen hasta el final del video. Recuerde compartir esta información que nos ayudó bastante para seguir produciendo más información para todos ustedes aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Damos paso a toda la información, Noticias Internacionales. El director del bloque militar Jens Stoltenberg ha entregado declaraciones que han dejado un sabor a temor que hay dentro de la organización por los avances tecnológicos que ha ido desarrollando Rusia, incluso China. Para el director de la alianza, esto se salta de todos los derechos internacionales y que esto también amenaza cada vez más a Occidente. Quiero que ustedes escuchen lo que ha dicho el director del bloque militar en las últimas horas. La compañía por desarrollar y controlar, las nuevas tecnologías se están intensificando. Rusia está invirtiendo y utilizando tecnología disruptiva para poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra determinación. Y China está invirtiendo masivamente en inteligencia artificial, Big Data y tecnología cuántica. Y Beijing está integrando nuevas tecnologías en sus capacidades militares sin transparencia y con poco respeto por los derechos humanos. Bueno, palabras que fueron expresadas desde Dinamarca por parte del general Jensen Stoltenberg que deja en traer su preocupación por los avances de las potencias rusa y china en el ámbito tecnológico. Otra de las noticias que es, bueno, traer a colación son las declaraciones que ha entregado el general de alto rango en el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Y es que son curiosas las palabras expresadas, sobre todo ilógicas, el pedido o súplica que le hacen desde el norte a los rusos en el contexto de que los tanques Abrams M1 ya están en el terreno de batalla. Y esto, por supuesto, ha sido el foco en las redes sociales. Les habló del general y del secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Luke Austin, que en medio de unas declaraciones que ha entregado los medios internacionales ha dicho que no es necesario cazar a los Abrams en la línea del frente cuando ya estén en el terreno de batalla. Como quien dice, a los rusos por favor no me los destruyan. Para luego añadir que hay que seguir las reglas de la guerra. Y desde todo punto de vista, esta petición que hace el alto funcionario de la defensa es inadmisible en referencia a cómo está escalando la situación entre rusos y ucranianos, según expresan los expertos. Para los rusos son ahora el objetivo. Los Abrams M1, pues en medio de la cacería que ha comenzado por los Abrams del norte, es impensable que vayan a respetar o no hacer nada en contra de ellos, dicen los expertos y los opinólogos en redes. Y más a sabiendas que son una amenaza para la supervivencia del ejército ruso. Y mucho menos dejarlos intactos y no destruirlos, como piden desde el Pentágono. Ya que la misión de los Abrams es fortalecer la contraofensiva ucraniana y eliminar la mayor cantidad de mano de obra rusa. Recorremos que por mucho tiempo desde la prensa occidental han pintado a los tanques Abrams M1 como los mejores del mundo. Y es ahora donde se verá una especie de pulso en el terreno, porque allí estarán los tanques rusos Armata, T-92 esperándolos, T-72 esperándolos y toda la artillería rusa. Allí es donde se probará qué tan invulnerables son los Abrams M1 ante los desacreditados tanques rusos, supuestamente que es así como lo han señalado desde la prensa occidental, y dando una superioridad bélica a todos los equipos occidentales. Y aquí es donde se centra el debate. ¿Cuál es la preocupación que existe al tener que enfrentar al ejército ruso los Abrams? ¿Se verá afectada su anunciada invencibilidad ante los ojos del mundo? ¿O hay alguna carta debajo de la mesa y que traen los Abrams para salir victoriosos en el campo de batalla? Recordemos que el mismo portavoz del presidente de la federación, Dmitry Peskov, recientemente ha entregado declaraciones y ha dicho que los Abrams M1 se convierten en objetivo legítimo de las fuerzas rusas y que no habrá ninguna diferencia con los Leopard 2 A6 de Alemania. Ellos, refiriéndose a los Abrams, también ardenan. Fueron las recientes declaraciones que entregó el funcionario del Krenim a los medios locales rusos. Lo cierto es que ahora están los Abrams allí en el terreno y llegan a las noticias si los Abrams son invencibles, si lograron romper las defensas rusas en el frente, o por el contrario, los rusos los encuentran en el camino y los dejan intactos tal cual como lo pide el general del norte que fue muy lúcido pidiendo esta petición especial a los rusos en las últimas horas. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Respetarán los rusos a los Abrams y no se los quedarán como trofeos, que es lo que teme el alto mando militar del norte? ¿O los Abrams serán el terror de los rusos en el campo de batalla? Los leo respetuosamente en la zona de comentarios. Y en las últimas horas, el presidente Vladimir Putin en Rusia, específicamente se encuentra en la Conferencia Parlamentaria Internacional de Rusia, América Latina, ha dicho que está a favor de los países latinoamericanos para que sean fuertes, independientes y exitosos. Fueron las palabras que expresó el mandatario, destacando que Moscú y las naciones latinoamericanas tradicionalmente tienen una visión similar de las relaciones internacionales y aspiran a un orden mundial multipolar. Ha dicho que Rusia y los estados latinoamericanos tienen tradicionalmente mucho en común en sus puntos de vista sobre cuestiones internacionales. Asimismo, se mostró convencido de que América Latina tendrá un papel protagonista en la política mundial. Los latinoamericanos siempre han buscado la autonomía y la independencia y la historia de su continente está llena de los ejemplos más contundentes de ello, añadió. Rusia y los países de América Latina tradicionalmente tienen mucho en común en sus opiniones sobre cuestiones internacionales. Los latinoamericanos siempre han luchado por la autosuficiencia y la independencia y la historia de su continente está llena de ejemplos claros de ello, como el periodo de lucha contra el colonialismo durante la época del famoso Simón Bolívar, quien se convirtió en un símbolo de libertad no solo para América Latina, sino quizás para el mundo entero, para toda la humanidad. Así como el caso de la segunda mitad del siglo pasado, cuando del continente surgieron luchadores tan leales a la justicia y la igualdad social como Salvador Allende, Ernesto Che Guevara y Fidel Castro. Incluso ha dicho que los países latinoamericanos están mostrando una pauta de éxito en la progresiva formación de un sistema multipolar de relaciones internacionales basados en la igualdad, la justicia, el respeto al derecho internacional y los legítimos intereses de cada uno. Y en esta nueva arquitectura policéntrica, los estados latinoamericanos, con su enorme potencial económico y recursos humanos, su deseo de llevar a cabo una política exterior soberana independiente, tendrán unos papeles principales en el mundo. Eso no hay duda. El presidente Putin dijo que acoge con satisfacción las intenciones de varios países de la región a unirse a las actividades del BRICS. En calidad del presidente de los BRICS, Rusia hará todo lo posible para que los estados miembros se sientan mayoritarios en términos de las perspectivas de desarrollo, prometió el mandatario de Rusia en las últimas horas. ¿Nos estamos preparando para un nuevo frente de batalla? Esa es la pregunta que muchos internautas se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, con el cruce de declaraciones entre el gobierno comunista de China y las autoridades de la isla de Taiwán y el norte de por medio. Resulta que recientemente el Ministerio de la Defensa de Taiwán ha presentado al público el primer submarino construido con un esfuerzo nacional, uno de varios, que la isla está fabricando con el fin de disuadir a la administración de Xi Jinping en su intento reiterado y la retórica de decir que está empeñado en absoluto en recuperar la isla de Taiwán, sea pacíficamente o por la fuerza, si fuera necesario. Es por esto que la presidenta de Taiwán, Tsai Hing-wen, presentó en las últimas horas con todas las de la ley, este primer submarino que entrará a estar operativo en el próximo 2024. Estas son las declaraciones que entregó recientemente la presidenta de Taiwán, Tsai Hing-wen. Aquí más aparte de lo que dijo la primera autoridad de la isla de Taiwán. La historia recordará todas sus contribuciones a esto. El plan para construir nuestros propios submarinos es una fuerza de combate importante para proteger las fronteras marítimas de Taiwán. Ya hemos dado un paso importante en ese sentido. El submarino tiene un costo aproximado de 1.400 millones de dólares. A la par con esta presentación, la respuesta que ha entregado el gobierno de China es como si le dijeran a las autoridades de la isla de Taiwán no les tenemos miedo a lo que hagan. Y esta fue la advertencia que ha entregado desde el Ministerio de la Defensa de China hace pocas horas. Aquí está la respuesta a Taiwán. Para responder la segunda pregunta, no es más que una cortina de humo que intenta detener un automóvil y eventualmente provocará su propia destrucción. En cuanto a sus comentarios sobre impedir la entrada del ejército de China al Océano Pacífico es una tontería. El ministro de la Defensa de China continúa la advertencia a la isla. No importa cuántas armas construya o compre el Partido Democrático y Progresista de Taiwán, no podrán detener el impulso de la reunificación con la patria y no podrán sacudir la fuerte determinación, firme voluntad y fuertes esfuerzos del Ejército Popular de Liberación. Taiwán es un territorio que China reclama como propio y que China considera una isla rebelde y está haciendo de este proyecto algo clave para la modernización de sus fuerzas navales con el fin de demostrar que se puede disuadir el ímpetu invasionista de China mientras que el Ejército Popular de Liberación a diario realiza ejercicios militares con el fin de mostrar musculares. En las últimas horas se conocen que drones ucranianos atacaron la red eléctrica en la región de Kursk, según informó un funcionario ruso. Se habla de cinco asentamientos, un hospital en la región suroccidental rusa de Kursk. Se quedaron sin electricidad este viernes tras un ataque de drones ucranianos, dijo un funcionario regional. En un mensaje en Telegram, el gobernador de Kursk, Román Starvoit, dijo que la región fronteriza con Ucrania fue atacada en masa por parte de drones ucranianos. Uno de ellos lanzó artefactos sobre una subestación eléctrica en el distrito de Belonsky, dando lugar a un incendio en un transformador. El ministerio de la Defensa ruso dijo el viernes que sus defensas aéreas habían destruido 10 drones ucranianos sobre Kursk y uno sobre la región de Kaluga, al suroeste de Moscú. De otro lado, Senensky visita el monumento en Kiev, conmemorativo del 82 aniversario de los fusilamientos masivos nazis. El texto de la noticia dice que el presidente Senensky rindió homenaje este viernes a las víctimas de los fusilamientos masivos de nazis en la ciudad ocupada de Kiev durante la Segunda Guerra Mundial, según informó su oficina. Senensky también participó en una ceremonia en el National Historical Memorial Preserver, Bainvinjar en Kiev, para conmemorar el 82 aniversario de este holocausto. Bainvinjar siempre estará en el mapa de la memoria holocausto, dijo Senensky en uno de los mensajes en redes sociales. No importa cuántos años hayan pasado, la humanidad recortará la vida arrebatada por el nazismo. Cerca de unas 100.000 personas judías, romanos y ucranianos, fueron eliminados en Bainvinjar durante la ocupación nazi. Un gran depósito de municiones de Ucrania fue destruido por un ataque aéreo de alta precisión en la provincia de Gerson, según informó el Ministerio de la Defensa ruso. El arsenal, ubicado cerca de la localidad de Insekokka, fue alcanzado por un misil de crucero que contenía más de 3.000 toneladas de municiones, según las estimaciones de los militares rusos. El video del ataque muestra el depósito destruido por una masiva detonación secundaria con escombros ardientes esparcidos por un amplio radio. En total, el ataque dejó arrasado 12 hangares con municiones. El Ministerio hizo públicas imágenes adicionales del hecho al difundir un video, grabado con un dron, sobre lo que pasó allí con el ataque al depósito de Kisitlovka, donde se ven varios edificios arrasados y humo saliendo de los escombros. El sábado, el organismo militar reportó 12 ataques con armas de alta precisión y largo alcance y drones contra objetivos militares en Ucrania en el periodo que se extiende del 17 al 23 de septiembre. A esto se suman en las últimas horas centro de inteligencia y entrenamientos para colaboradores extranjeros, según detalló el organismo castrense. La Cámara de Representantes del Norte retira ayuda a Ucrania del proyecto de ley de gastos de defensa. Según el texto de la noticia que entregan diarios internacionales, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó una serie de medidas para prohibir la ayuda adicional a Ucrania en el marco del proyecto de ley de gastos de defensa mediante votaciones separadas. El ente aprobó el proyecto de ley de gastos del Departamento de la Defensa estadounidense para 2024 de 826 mil millones de dólares en el marco. Fue rechazada la enmienda del congresista republicano Matt Geist para prohibir cualquier tipo de ayuda de seguridad a Ucrania. Lo mismo sucedió con una enmienda del congresista republicano Andy Bix para retirar 300 millones de dólares de asistencia militar a Ucrania. Además, la Cámara rechazó una enmienda bipartidista al proyecto de ley de defensa para prohibir la transferencia de municiones de racimo y así fue aprobado el proyecto de ley por separado que tiene como objetivo asignar dicha suma para la ayuda militar a Kiev. Asimismo, hay documento adicional que dispone de 20 millones de dólares para el establecimiento de una nueva oficina del inspector general que supervisará el uso adecuado de las entregas para Ucrania. Los proyectos pasan ahora al Senado para ser examinados. La inclusión de fondos destinados para Kiev en el presupuesto de defensa del país está suscitando una fuerte oposición por parte de varios miembros de la Cámara de Representantes y se convierte en un escollo para la aprobación. Un ejemplo de ello es el de la senadora republicana Marjorie Taylor Greene, quien comentó los acontecimientos tuiteando que durante semanas ha estado pidiendo financiación de Ucrania por parte de los contribuyentes que se elimine de los proyectos de ley estadounidenses sobre las asignaciones. En martes 26 de septiembre protesté en las escaleras del Capitolio. Esta noche, 28 de septiembre, la Cámara de Representantes ha respondido a mi llamamiento y hemos votado a favor de eliminar 300 millones de dólares destinados a Ucrania en la ley de asignaciones para defensa. Sería una victoria para el pueblo estadounidense y para la paz, añadió. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también expresó su intención de eliminar los 300 millones de dólares del proyecto de ley de defensa, programar la votación por separado específicamente para la financiación. Poco después, sin embargo, dio marcha atrás afirmando que sería demasiado difícil eliminar la ayuda a Ucrania de la legislación del Pentágono. Estos acontecimientos se desarrollan en informes de cierre cada vez más probable del gobierno de Estados Unidos, que podría ocurrir tan pronto como el 1 de octubre, suspendiendo temporalmente a miles de trabajadores federales no esenciales. En este sentido, el Congreso debe aprobar la ley de gasto a corto plazo antes de finales del mes para evitar el cierre del gobierno.